que los astros te sean propicios bien si el ambiente político está que arde mientras que en el espectáculo está la gente preocupada algunos dicen que son cortinas de humo están preocupadas que cómo van a terminar la pareja del señor cuba y la señora melisa paredes lo que tenemos que enfocarnos es que va a pasar con nuestro país que va a pasar con la política que va a ocurrir parece que el el techo se está cayendo se está cayendo para todo lo que es la cúpula del poder están pasando muchas cosas entre ellas dina boluarte que va a pasar con esta nativa de géminis su en este momento los astros no les son propicios esto es astrológicamente no está en una buena predisposición porque mercurio su planeta regente está retrogrado que va a pasar con ella la van a inhabilitar es decir fatal la carta de los enemigos ocultos dina y muchas cosas negativas van a salir de ti no solamente esto en donde has caído pues en una en una falta no sé si en un delito pero de alguna manera esto va a ser que dina salga de carrera además se va a hablar sobre parientes de ella que también han cometido algunas faltas y que ella ha caído en todo ello entonces en este momento lo que te dice mira pierdes dinero salen a amigos familiares no sé sobrinos con cuñados y tú con la carta de los enemigos ocultos es decir dina boluarte sale y van saliendo muchas otras cosas que están cerca a pedro castillo y la gente dice cuando es que saldrá todo bueno recuerda que el karma existe y todo tiene su momento paciencia 9 6 7 24 24 24 estamos en arroba agataliza oficial en el instagram que los astros desean propicios y